¡Suscríbete! ¡En pantalla pueden ver ya las alineaciones! ¡Ya rueda la pelota! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Controla el balón en zona de peligro! ¡Gran disparo! ¡Pero sin suerte! ¡El balón vuela! ¡Eso va a puerta! ¡Tiene disparo! ¡Suena el silbato! ¡El juez de línea lo marca! ¡Fuera de juego! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡El pase no llega a su destino! ¡No encuentra huecos! ¡Un regate impresionante! ¡Se va fuera! ¡Justo delante de la portería y la falla! ¡Mal jugador de opinión! ¡Bacalá! ¡Miquel! ¡Rubén Pérez! ¡Oscar! ¡Miquel! ¡Rubén Pérez! ¡Oscar! ¡La tiene! ¡Llega el contragolpe! ¡Oscar! ¡Debe jugarla más hacia delante! ¡Alan! ¡La centra! ¡Acentro rápido pero sin problema para la defensa! ¡Mete el centro! ¡Golpea en largo! ¡Disparo lejano pero sin precisión! ¡Ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con gran intención! ¡Debía haber sido gol! Bueno, es verdad que han fallado tiros. Eso es verdad, pero la actitud es admirable. Y yo creo que como equipo eso es lo importante, el juego ofensivo. ¡La recibe! ¡Mal pase que acaba en los pies del rival! ¡Atención al contragolpe! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Ahí de verdad lo tiene muy difícil! ¡El balón vuela! ¡Finalmente pierde el balón en zona de peligro! ¡Recibe el pase! ¡No hay fuera de juego! ¡Cokelin! ¡Vuela el centro! ¡Centro impecable al que no llega por milímetros! No ha sido mal envío, pero la defensa ha estado soberbia. Yo creo que ha cubierto bien la marca. Rubén Pérez. ¡Va a golpear! ¡Cokelin! ¡Miquel! ¡Oscar! ¡Esa es una falta clara! Pensando en el lanzador Es verdad que está la falta lejos Pero por qué no intentarlo Vamos a ver qué pasa Centro templado Kravets Rubén Pérez No consigue entregar el pase Intenta superar la defensa por bajo Y pierde en el balón Otro buen movimiento Pero otra vez que no sirve para nada Rubén Pérez Miquel Kravets Libre directo Entrado a destiempo Es amarilla Él sabía lo que estaba haciendo Sabía que arriesgaba la cartulina Se la ha ganado Tirará puerta desde ahí Balón centrado Tiene que avanzar más Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Y la juega la banda Balón interceptado En una posición muy comprometida 15 minutos para que termine la primera mitad Rubén Pérez Debe jugarla más hacia delante Recibe el pase Balón raso al hueco El balón no llega a su destino Kravets Miquel Posición legal Lanzamiento al segundo palo Han conseguido evitar el peligro Balón a córne Tiene espacio Rubén Pérez Rodrigo La recibe Kravets La desliza a través de la defensa Coquelin Prueba el pase al hueco Con toda la intención Despeja sin contemplaciones Aleja el peligro del área No perdieron el balón La portería está cerca Coquelin Gran juego de toque La tiene La primera mitad Toca a su fin Con un empate En el electrónico Gran trayazo Gol 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 El Valencia Se adelanta En el marcador Increíble Ese remate Con el defensor Encima No han conseguido pararlo Lo estaban sometiendo Una intensa presión Y aún así Ha conseguido disparar Pero no han seendo No han conseguido pararlo El partido se reanuda con el 1-0 Ya se han puesto en ventaja Otro gol puede ser definitivo Balón raso al hueco Buena posición para él Robo de balón por parte de la defensa Ahí van a tener una oportunidad Kravitz Gabriel El pase largo lo encuentra bien del otro lado Así, así es, muy difícil Balón largo hacia adelante Llegamos al final del primer periodo Lo importante, sabes, no es la cantidad de ocasiones que crees Sino las que evites, eso en fútbol es fundamental En un partido tan poco abierto Vieron su oportunidad y la aprovecharon 1-0 Un solo gol de diferencia entre ambos equipos Van perdiendo y solo les quedan 45 minutos para remontar Tiene que avanzar más Saque de banda en una zona comprometida Consigue cortar el pase Ron Caglia De lado a lado Juega hacia la otra banda Avanza por la banda Hacia la línea de fondo Y pase interceptado Oscar No tiene a quien pasar Recibe el pase Una lección de juego combinativo Rodrigo Rodrigo Desde ahí puede probar suerte Cuidado que ahí la puede montar La recibe Debe jugarla más hacia delante Rubén Pérez Gran corte Consigue despejar Balón por arriba Despeja y aleja el peligro Rubén Pérez Miquel Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Desde ahí se puede generar peligro El guardameta atrapa el balón Coquelin Pase final Un tanto impreciso La tiene Ocasión para colgar el balón a la área Recupera la pelota Oscar Oscar La tiene Oscar Esto será saque de lateral Se va a producir una sustitución Alan Intenta superar la defensa por bajo Tiene espacio para tirar a puerta A las manos del portero Coquelin Debe jugarla más hacia delante Coquelin Entrada fuerte y a destiempo La sanciona Cartulina amarilla El árbitro se echa la mano al bolsillo Y la saca Pudo ser roja La verdad es que el público así lo reclama Allá va el centro Prueba suerte Han alejado el peligro Se lía el portero Pero la defensa resuelve Mete el centro Consigue evitar el centro Y ese tiro El defensor está atento para sacar la punta De entre los tres palos Es menos mal Despeja al portero Allá va el centro El peligro se disipa momentáneamente Entró calculando muy mal Los rivales no pueden permitirse el lujo Tengo de seguir encajando goles Prueba suerte Podría haber entrado Se ha ido por muy poquito Es muy cerquita del palo Pero en cualquier caso me parece a mí Que tiene que estar satisfecho Oscar Rubén Pérez Así es muy difícil conectar el pase Tiene que avanzar más Golpea el balón Golpea el balón Están saliendo a gran velocidad Una nueva pérdida de pelota Rubén Pérez Miquel Rubén Pérez Lanza un tiro raso Ha conseguido desviar el centro Coquelin Coquelin Entramos en el último cuarto de hora Oscar Rubén Pérez La recibe Oscar Busca una fisura En la línea defensiva Colgado del aire El rebato Gran ocasión Que no han materializado Creo que se ha platificado Y precisamente por eso falla Rodrigo Gran pase Que busca destino La jugada es leal Hay una cosa clave Mantener la concentración Y no cometer errores infantiles Recibe el pase Travets Recio Rubén Pérez Coquelin Coquelin Ahora debe buscar La mejor opción Falta Ahí es indiscutible Golpea el balón Ocasión clara La pelota salió En posición ventajosa El pase No llega Buen puerto Gran juego De toque Desde ahí Les pueden pillar Coquelin Gabriel Cuelga el pase Oportunidad de gol Han conseguido Sacarles un córner Casi al final Cuelga el pase Y consiguen Alejar el peligro Allá va el centro Esa entrada Es ilegal Libre directo El árbitro Le saca Cartulina amarilla Ni siquiera Fue a por el balón Así que la decisión Es totalmente Justa La pone Recio Rodrigo Avanza En solitario No hay nadie Por delante Y de nuevo Aparece el meta Pero como ha reaccionado Para llegar a esa pelota Como ha reaccionado Un parador En toda regla Recio Están saliendo A gran velocidad Muy bien jugado El juez de línea No levanta la bandera Gran cabetazo En plancha Llevaba Toda la intención Me parece excelente La Sí Así llegamos Al final Del partido Es evidente Que si quieren vivir Días más tranquilos Tienen que estar Más acertados De cara a gol Pero en defensa Insuperables Se fueron al descanso Con ventaja Y supieron mantenerla Hasta el final Mucho mérito No ha sido muy vistoso Pero una victoria Al final es una victoria Y terminamos por hoy Muchas gracias Julio Maldonado Maldini Por estar hoy con nosotros